Dicen que por ahí Aún preguntes por mí Ain't nothing much to say Gané cuando te perdí Don't say too much Ya está de más Me he cansado de intentar Cause we don't speak the same language A ver, dime cuánta era Déjame saber No voy a regular por ti Con otra mujer No está en mi caráter Yo no bajo de nivel Dios mismo lo sabe Que yo no pienso Con otra mujer No voy a regular por ti 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 Me fascina como soy sin ti Te imaginas aún estando aquí No más drama de ti aprendí Aún más, 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 más allá por encima de mí Don't say too much, ya está de más Me consola intentar, cause we don't speak the same language Don't say too much, ya está de más No lo vuelve a intentar, cause we don't speak the same language No lo vuelve a intentar, cause we don't speak the same language